me manifiesto así estamos entrando al momento político ¿no? claro tanto en Morena que traen por ahí sus enjuagues, sus enredos de que ya van a ser mujeres, que no que van a entrar hombres y ya en algún lugar que se empiezan a medio desgreñar en el verde ecologista al parecer que ya dio por ello dos, tres propuestas que ya traen y en el PRI pues anoche mi exigencia dio la exclusiva ¿no? de primero que iban a contender tres personajes según presentó la lideresa estatal Anarilia Redanzaldo a Josué Valdés que se tiene su eslogan, el bueno es Josué a Isidro Moreno ¿qué es lo que dice? Chilo Chilo se trabaja y a Norma Ponce Orozco los tres que pueden ser representantes de la Alianza PRI, PAN, PRD y PANAL para el Gobierno Municipal de Catepec pero aquí el asunto no el chiste importante es de que pues como dicen por ahí la fila no avanza y los mal pensados la cola sigue igual la cola sigue igual y por eso te invitamos hoy como invitada súper especial gracias, gracias a Casey González una joven de 24 años pero aguerrida eres gracias me voy a hacer en serio somos revolucionarios somos revolucionarios y entonces dentro de las personas que podían de los jóvenes que deberían ser tomados en cuenta pues aparece Casey gracias, gracias Casey, Casey digo como al momento mencionamos a Gaby Ávila a Víctor Maldonado a Cristian Mariscal que por ahí decían que andaban moviéndose pero creo que se desanimó a Víctor Trejo pues Casey González Pablo Campa Marisa Trini tenemos que buscarla porque me dicen que también es aguerrida otra muchacha una joven muy entusiasta de ahí de la región de los almárcigos de la cañada muy muy altruista hay que saludarla ojalá que nos vea Marisa Trini y obviamente y Miguel y Miguel de Aro Miguel de Aro de la zona de Tolpetlac un gran amigo también pues hay que juntarla claro que sí bueno, tienes la comisión ok pero el asunto está ¿cómo ves que otra vez no hubo oportunidad para los chavos? pues yo creo que es una situación muy triste en el tema político porque hagamos memoria y el PRI se encuentra actualmente en su tercera crisis política una crisis muy grave en estos momentos a estas alturas donde el Partido Verde donde el Movimiento Ciudadano donde Morena pues están llevando los reflectores dejando a un lado la institucionalidad y lo que caracteriza al PRI que es el movimiento revolucionario el movimiento de alzar la voz el movimiento de defender las causas las causas sociales las luchas y pues desafortunadamente para los que opinan que son en este caso el directivo estatal el Comité Ejecutivo Nacional pues a ellos no les cabe duda de que Catepec representa el 13% del padrón electoral como lo mencionó usted anteriormente también y que actualmente el 50% de los votantes de Catepec son jóvenes o sea los jóvenes queremos que un joven nos represente no de mérito la posición política el actuar de mis compañeros PRI que pues han hecho una extraordinaria labor en el municipio en el estado en cargos de elección popular de representación de servidores públicos pero pues los jóvenes también queremos que la fila avance que seamos representados por un joven y pues creo que que en esta ocasión no va a ser posible pero pues sin embargo seguiremos en la lucha buscando algún espacio de representación yo no sé si decirle a Casey romántica oye vamos a esperar yo no quiero ser José dice pesimista pesimista hay que ser siempre optimista claro claro pero yo digo que estamos a punto de cantarle las exigias al PRI yo creo que no sigue habiendo muchos militantes convencidos sigue habiendo muchas personas que siguen creyendo en el partido más allá de sus dirigentes creen en el partido en la representación social el PRI siempre se ha dicho que es el partido de las causas sociales el partido de los programas sociales que nos vengan a decir ahorita los morenistas que ellos los implementaron pues es una gran mentira los programas sociales vienen del PRI el PRI siempre ha trabajado en favor de la gente de la comunidad y pues lo vemos claro en este municipio que es uno de los más importantes incluso del país a nivel latinoamérica pues el mal actor del gobierno de Fernando Virchis han sido seis años de muchos baches de problemas del agua problemas que ya existían pero que hoy en día se han ido fortaleciendo más y que pues los ecatepenses ya están hartos o sea no creo que los ecatepenses vean bien una posible reelección por parte de Esmeralda Vallejo su esposa o de algún participante de Morena porque pues al final de cuentas no han hecho nada en estos seis años y nada es nada o sea Ecatepec está perdido perdido en muchas cuestiones Bueno vamos a pensar que sí pero tu partido del PRI en Ecatepec ¿cómo está? Pues no está no hemos demostrado la unidad que se ha querido vimos la nota donde no nos invitaron a nosotros los jóvenes a la reunión con Annalily Herrera con Cristina Ruiz pero pues al final de cuentas nosotros seguimos haciendo nuestra chamba lo que nos toca porque pues somos jóvenes revolucionarios jóvenes inquietos que buscamos el beneficio de nuestro país afortunadamente el no vivir de la política nos da muchos paradigmas diferentes y mucha forma de pensar distinta porque pues los tradicionales pues se han dedicado a eso a vivir de la política de los servidores públicos y demás y pues nosotros somos jóvenes entusiastas que sin recursos que sin apoyo que sin un cargo que sin nada pues seguimos empujando seguimos generando acciones de trabajo acciones competentes en favor de la sociedad civil y yo creo que todos los chavos pues han estado echados para adelante yo veo un ejemplo muy claro también el de mi amigo Axel Magaña él un joven muy entusiasta también que con cargo sin cargo siempre está apoyando a los gremios ya sea al transporte al comercio y a la sociedad civil y pues al final de cuentas eso es lo que es la política tener la intención de participar y ayudar a los que a los que nos necesitan sin ver sin más si son del mismo partido o no son del mismo partido la sociedad es la sociedad y la sociedad es la que sale la que vota y la que dice pues ya basta de lo mismo queremos algo diferente pues sí pero a ver tu partido pues está reciclando perdóname yo no tengo nada personal contra Isidro Chilo Moreno que sin trabajo nada lo conozco de año desde que era un joven inquieto muy inquieto que íbamos a platicar ahí a las oficinas de don Bernardo Sanchez Robles en el comité municipal era un joven inquieto mucho muy metido allá en el CEN lo conozco cuando empezó su carrera política a Demetrio su hermano también a José también lo conocí porque trae el retrato con su papá el maestro y licenciado José Valdés que fue formado en una escuela normal donde tuvo como compañero a Genaro Aquerrojes y Luz 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 de Norma Ponce pues también la conozco Norma Ponce fue de los fundadores del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria que posteriormente se transformó en juventud periodista antes eran más jóvenes y más de lucha de trabajo yo no sé no lo quiero ofender pero en la vida también hay ciclo claro y hay que dar oportunidad a una nueva generación como cuando me dicen a mí padrón tú ya que haces ahí ya que entres puro chavo ya vamos a tragarle cafetos también hay que darle oportunidad a los jóvenes que ellos sean los que se desempeño y yo creo que aquí la gente de Catepec quiere 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 gente joven que traiga propuestas de gobierno novedosa que nos permitan vivir en paz tranquilo tengo una anécdota fui a Veracruz y me llevaron a los manglares y me preguntó el alchero y usted de dónde viene el río de Catepec ah Catepó ¿es que tiene problema? HECATERROR HECATERROR ¿de dónde está el monstruo de Catepec? no es posible debe haber una nueva generación para darle frescura a Catepec claro sí en definitiva yo creo que como dices los ciclos cambian los procesos cambian la política ya es distinta la política ya no es como hace 20 años que ibas tocabas puertas y traías todo playeras trípticos todo ahorita la política es de voluntades de caminar de que ya no existe ni siquiera un recurso para tener para una gorra para una playera ahorita la política va a ser de amigos de voluntades de personas que confían en tu proyecto de personas que te dicen sí yo te apoyo porque eres tú y que ese ese que te dice yo te apoyo le va a decir a otras dos personas apóyala porque mira es una persona joven es una persona nueva pues no la hemos conocido no hemos visto su trabajo y pues yo creo que Morena se llenó de esas oportunidades de personas que nadie conocía que personas que eran del pueblo y que pues ahorita los los actores políticos tradicionales del PRI pues quieren repetir quieren cubrir las mismas canchas que ya que ya cubrieron en su momento y que pues la gente dice otra vez lo mismo por eso se van del PRI y que por eso muchos también se han ido del PRI porque la fila no avanza porque llevan demasiado tiempo formados y y son jóvenes y cuadros también espectaculares que se han ido que se han perdido por este tipo de actividades y cosa que no debería de ser porque al final de cuentas pues ya fui te apoyo para que seas tú y seguimos caminando y vamos avanzando y vamos haciendo cosas y vamos trabajando y vamos conociendo nuevas personas pero pues actualmente no lo quieren ver de esa forma eso sí el día que venga la presidenta estatal aquí al comité pues iban a querer que se yen pero ya como digo aquí al comité se murió y ya para qué y ya para qué y en su momento pudieron convocar como convocamos a los desayunos se pudo convocar y que estuvieran todos presentes y no pasaba nada porque vamos a demostrar la unidad que están los jóvenes que está la comunidad LGBT que está la generación media donde hay personas también de buen nivel como la doctora Carmen por mencionarla ella y quién más podría ser este Oscar Ajuech personajes de ese tipo que son generación media y que pues también le han echado que han entrado y que han estado dándole con todo en el trabajo pero pues no nos cerramos a una generación tradicional oye y tú te atreverías a hacerle un llamado a Gaby Ávila a Víctor Maldonado a Cristian Cristian Marical a Víctor Trejo a Kixi González claro a Pablo Ucampa a Marisa Trini a Luis Miguel de Aro para que levanten la voz todavía hay tiempo todavía hay tiempo y yo creo que que de todos ellos puede salir uno podemos salir uno porque no y decir pues estamos aquí y también queremos participar y también tenemos ganas y también tenemos conocimiento y no porque nos vean jóvenes no tenemos experiencia la experiencia también se va creando y así como llegaron ellos sin ser nada sin saber pues nosotros también queremos empezar y que nos ayuden no queremos hacerlos a un lado que nos ayuden que nos ayuden a crecer que nos den la oportunidad de demostrarle que los chavos sí podemos que tenemos ganas que tenemos entusiasmo que tenemos y me da manera de pararme a ver y ver qué va a pasar dime desahógate pues yo creo que tenemos que construir construir entre todos formar equipo decir nosotros queremos somos jóvenes podemos tenemos queremos la y la intención existe o sea a los que no opinan aquí en Ecatepec pues no les interesa porque pues ellos ya tienen garantizado una pluri ya tienen garantizado en el senado ya tienen garantizado en la cámara de legisladores a Nalilia pues no le va a interesar el panorama de Ecatepec porque pues ella ya tiene garantizado una senadoría sin embargo los que sí vivimos en Ecatepec a los que sí nos interesa el trabajo en Ecatepec pues queremos decir aquí estamos aquí estamos y tenemos todas las ganas del mundo excelente excelente tú eres criminóloga así es sí criminóloga perfecto estudiando una maestría en en ciencias políticas en ciencias políticas para que vean aquí no hay improvisación hay preparación claro y todos todos los jóvenes que mencionaste son jóvenes profesionistas con un perfil extraordinario que día a día toman diplomados toman cursos toman todo y pues tenemos la experiencia o sea nada más necesitamos la oportunidad de decir aquí estamos y no porque me den a mí o sea porque al final de cuentas no pero estamos un equipo de jóvenes que de ahí puede salir uno o sea no les pedimos más que un espacio y encaminar a esa persona y que al que le toque pues apoyarlo todos oye entonces aquí lo que les faltan ya tienen estudios profesionales preparación diplomado machías creo que por ahí andaba algunos de doctorado pero le falta a alguien un motivador pudiera ser alguien que nos diga sí si puedes de esa de esa de esa de esa de esa tonta exiguen y entrenle demuestren el amor a Catepec claro Catepec no es Catepec ni 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 Catepec que es un semillero de jóvenes profesionistas brillantes de personas extraordinarias luchadores trabajadores sociales y que al final de cuentas en cada persona que vive en Catepec es un representante de identidad para decir con orgullo soy ecatepense y defender el nombre de tu municipio Catepec es la base de esta nación cuando Morelos que es sacrificado aquí con su proclama que es la base de la constitución claro el siervo de la nación el siervo de la nación ecatepec es la base de decía la iniciada Carla M. Vázquez aparte de eso si nos vamos a lo espiritual es tierra santa una parte por decreto de Pío 12 por la quinta aparición guadalupana en la zona de Tulpetlá sí y que además Ecatepec tiene una riqueza extraordinaria nueve pueblos originarios nueve pueblos que no en cualquiera lo vemos oye y tenemos hasta el dios del viento el dios del viento el tema de Morelos el puente de fierro o sea hay muchas cosas que tenemos en Ecatepec que son valiosas que son culturales que son artesanales los pueblos indígenas pero las siete son las industriales claro o sea Ecatepec fábricas como la corona la costeña y que son referentes nacionales internacionales entonces Ecatepec tiene una riqueza extraordinaria ¿y qué pasa? tiene jóvenes extraordinarios lo que pasa es que yo creo que no nos hemos decidido alzar la voz a armar un equipo entre todos porque pues muchas veces también no queremos hacer equipo yo creo que el día que todos nos decidamos hacer equipo el verdadero cambio va a llegar de reto va a un reto aquí ¿qué dice? pues que juntemos a todos los chavos que quieran y hagamos una mesa de trabajo aquí me parece bien vamos a empezar a hablarle a todos y decirle muchachos vénganse para acá opinen no se queden callados yo no quiero que la mediocridad premente los jóvenes claro no al contrario demostrar que aquí estamos que podemos que queremos y que tenemos el entusiasmo de hacerlo porque pues hemos recorrido también las calles también hemos recorrido casa por casa toque por toque pero pues si ya hicimos campaña para los demás ¿a poco no podemos hacer campaña para nosotros mismos? va ya está ya dijo cerrado cerrado pacto pacto vale gracias pues soy Juan Manuel Padrón Lara la verdad con la grata visita de esta joven de Casey González una ecatepense de pura bien nacida creada formada claro sí todo ecatepense gracias y hoy tengo que rendirle dos tres homenajes primero a la licenciada reina aguilar que lamentablemente pues tiene ya dos días un poco dedicada de salud y por aquí le mandamos saludos claro que sí saludos amiga reina reina pero yo estoy muy contento porque del equipo que tenemos están Alondra está Karina Erika Erika y Alejandro que son unos muchachos de ingeniería en sistemas computacionales alguna cosa así ¿no? ya ni sé ingenieros en medios audiovisuales no pues a lo mejor si mexiquenses se están renovando así es el PRI también puede renovarse renovarse aquí por jóvenes yo ya me he ido un día ya ya vamos a descansar a Padrón oye nada más yo le voy a mandar pero no uno de cuenta ¿no? pues para que manden al viejito pero sí quiero destacar hoy de manera muy muy cumplida propia adecuada correcta a la licenciada Carla M. Vázquez generalmente ha estado coordinando los trabajos hace rato se tuvo un evento muy grande con militantes de Morena bajo la coordinación del ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño y muy bien la transmisión la gente se fue muy contenta y hoy ahorita nos está ayudando con esta charla gracias Carla que Dios te bendiga gracias gracias destaco valoro mucho 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 tu aportación gracias felicidades Carlita gracias amigo va una buena amistad niña claro que sí bebé bebé muchas gracias 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 y reconocer su trabajo como siempre ahí al pendiente dando las mejores exclusivas y sobre todo pues manteniéndonos informados porque pues muchas situaciones nos enteramos a través del mexiquense gracias bueno mexiquense mexiquense